Y esto es Sarayno Cero Cumbia Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le di mucho interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón Saltar es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso el sueño noche y día El solo él Y un viejo me grita El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre 412 El que hace a mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día Es en quien yo pienso el sueño Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre 412 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso el sueño noche y día El solo él El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512